El único calificado para ser el Salvador todo suficiente, y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles, Él está disponible para los tentados y los afligidos, Él se compadece y salva, Él fortaleza y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes, Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga, me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, es irresistible, puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él, los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo, Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la muerte no lo pudo retener, este es mi Rey, este es mi Rey. Y es a ese Jesús, mis amados hermanos, que nosotros venimos a exaltar, bendecir y glorificar cada primer día de la semana. Gloria sean dadas a nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo.